Un documental regional es aquel que, como su nombre lo indica, se concentra en realidades que tienen que ver con la vida, historia, costumbres o personajes de una región o sobre ella en términos generales. Claro, para lograrlo de la mejor manera, es aconsejable hacerlo desde el mismo territorio, en donde se puede constatar apenas se prende la cámara todo aquello que caracteriza a una región, desde su color hasta la forma de ser de sus habitantes.